...chamullos de una noche de verano, berretín de potrillo sin bancada, deschave de cafillo veterano que tiene una gran pena marrocada. Esto te dije ayer cuando bailamos aquella pena evandoneón sentida, emoción rantifusa que palmamos en el monte con Puerta de la Vida. Eso te digo siempre que obligada entre un corte que tira garabato, rubricás mi mayúscula mallada con la punta luz. Troza del zapato. ... ... ...